Música Todavía me olvidaste Es increíble pero ya Todavía me olvidaste No cabe duda que el tiempo Todo es locura Y lo que va es lo que en el alma perdura Te me olvidaste Se lo iba a imaginar Te me olvidaste No sé por cuánto tiempo me quedé dormido Lo siento que hoy me he despertado Agradecido Nada es eterna Y menos esas cosas que nos obsesionan Que tanto solo es el amor que va y perdona Esa no fue una virtud en tu persona Te me olvidaste Te me olvidaste Te me serviste por la puerta Te atentaste Te me olvidaste Busqué en mi alma y en el que era Me dejaste No sé ni cómo Pero yo Te me olvidaste No sé ni cómo Lo siento No sé ni cómo Lo siento No sé no No sé No sé no Y vemos esas cosas que nos obsesionan Porque no solo es el amor que va y perdona Y esa no fue una virtud en tu persona Que me olvidaste, que me saliste por la puerta No te entraste, busqué mi alma y creo que nada me detraste No sé ni cómo, pero yo, porque me olvidaste Porque me olvidaste No sé ni cómo, pero yo, porque me olvidaste